¡Muy buenas Deathpix al aparato! Bienvenidos a un vídeo más de Binding of Isaac Afterbeard, sí, plus, after y plus ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Hoy traigo un vídeo, traigo un vídeo muy especial para este tipo de gente que como a mí de vez en cuando nos gusta tener un run bastante roto, bastante absurdo y de estos que, bueno, no solo roto ni absurdo sino bonito, ¿no? Que dicen, madre mía, pero ¿qué está pasando aquí? Solo con ver disparos te lo pasas bien ya, es que es absurdo, ¿no? Pues yo estoy aquí para esa gente y no, no traigo un trambolicón, no traigo una selección de mods que he recopilado durante un tiempo que he ido viendo por ahí, para eso, para enseñarlo y para que veáis los rotos que están algunos mods realmente lo que hacen algunos mods al juego y que mola, mola muchísimo y vamos a verlo aquí todos juntos Antes de nada, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando aquí con mi pelo? que tiene vida propia, no sé por qué se me va a dar la mía, 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 mía Ya está, ya está, ya no hay pelo, es que 7 horas, ¿no? 7 horas de vídeo haciendo así, ¿vale? 7 horas, así voy hasta 7 horas, por esto, por esto mismo me pongo gorro en el vídeo normalmente pero hoy he dicho no, hoy me voy a quedar sin gorro Eh, da igual, vamos, vamos a grabar así, ¿cómo los cascos se notan menos? Así, mmm, ya no se nota Vamos a seguir con lo que estaba comentando Pues eso, eh... Vamos a jugar, vamos a ver estos 11, creo que son 11 mods Que están muy, muy rotos y para ello, pues eso lo vemos en un momentito Y cuando la cámara cambie, eh, cambia Mieee, me encanta, me encanta porque se queda pilla la cara Se queda, se queda pilla la cara en la transición Genial, ¿lo ves? Tengo que buscar una manera de que eso no pase y que haya algo un poquito más suave Bueno, aquí tenemos el juego, eh, vamos a empezar Aquí tenemos la lista de todos los mods Como un poquito, uoh, muy rápido Así que no lo veáis más, vamos a activar el primer mod y nos salimos Y comenzamos una nueva partida con Isaac mismo Para que se vea mejor el efecto Y vamos a darnos el objeto Pyro Por cierto, la consola, si recordáis Eh, se activa con la ñ en el teclado español Si tenéis teclado inglés, no estoy seguro Creo que es con la cedilla esta, con la virgulilla que se llama Que está por ahí sola Pues con la virgulilla activáis la consola Con tener cualquier mod instalado Aunque sea un mod vacío, en plan una carpeta de mod que no tenga nada dentro Ya os activa la consola el juego Lo cual está muy bien para probar ciertas cosas Eh, give item C-190 si no me equivoco era Pyro Y correcto, y ahora tenemos 99 bombas Que es lo que vamos a probar Pues tenemos, eh, también el otro item Que, que nos acabamos de poner del mod Give item Brimstone Bombs Que es C-511 Sí, lo que mola mucho es que los objetos que crea la gente en los mods También tienen un identificador para la consola Por lo cual se pueden asociar inmediatamente Eh, y ponértelos con la consola para probarlos Eh, si no, pues sería un desprepósito Pues básicamente coge, llega, pone la bomba Y ya está ¿Qué, qué, qué te parece? Y ya dice, ajá, ajá, ajá No está roto en absoluto Hombre, la verdad es que no es lo más roto De lo que vamos a ver hoy Pero ya de por sí está bastante, bastante fuerte La verdad Eh, si combina esto con algún otro efecto de bombas Pues se te va un poco la flapa Para que nos vamos a engañar Mira, lo pones esto así y ya está Si tienes, pues, lágrimas de bombas Mira, si tienes Eh, give item Doctor Fetus Que creo es C-52 C-52 Pues dice Pues claro Pues claro que sí, compañero Y ya está Y fácil, y fácil Eh, es una cosa absurdísima Vamos A probar el siguiente mod Eh, ¿qué cojones? ¿Por qué me está saltando? Dios, ¿qué? ¿Por qué el móvil está enviando señal? Si no tiene los datos puestos ni nada Se ha vuelto todo loco Madre mía, las cosas que me pasan a mí El directo, el directo Grit Breaker Grit Breaker es otro muy chulo Eh, que vamos a probar también inmediatamente Obviamente hay que entrar al grid mode Y este es uno que se basa en salas Este mod de aquí Lo que hace es modificar las salas Y no sé por qué ha empezado Isaac ya con un mod Que no debería estar activado Se ha activado solo Ah, no, no, no El Grid Breaker está bien Vale, me he confundido de mod El Grid Breaker está mejor todavía El Grid Breaker Es que me he confundido Hace que Isaac y Magdalena Empiecen con objetos distintos Que son la polla para el grid mode Isaac empieza con el D20 O sea que Grid mode roto Y Magdalena empieza con la blank card Y el 2 de... Me cago en la puta Esta partida merece ser jugada Una lástima que no lo vayamos a hacer Pero Ahí tenéis la seed Por si queréis jugarla XP2WCW68 Con esa seed pues Os jugáis Este arranque Con la guadaña y las llaves al principio Promete bastante Vamos a ver también Magdalena Por supuesto Que empieza pues eso Con la carta blanca Y el 2 de diamantes Que ya sabéis que es un combo absurdo De hecho este combo Es todavía mejor Que el otro Y tengo un mod activado Que no debería tener activado Pero Como tengo tantos mods No se activan y se desactivan bien Así que bueno Fijamos que no habéis visto Lo que deberíais haber visto A lo mejor alguno No se ha dado cuenta Y ahora lo explicaré Holy Trinity Es un ítem nuevo Muy muy tocho Un ítem nuevo de mod Obviamente Para ello nos cogemos a cualquiera Vamos a cogernos a Polion A Polion Mismo A Polillo Y Le vamos a tirar para delante Que viene siendo Give a Item Holy Trinity No hace falta que la veamos En un pedestal Es un ítem Que se puede coger Sin estar en un pedestal Holy Trinity Nos la dan Y en el momento En que coges ese ítem Que ahora a ver si se ve A la derecha como es Creo que se va a ver Te dan 3 ítems Super rotos Del juego Hay una pool De ítem Que están super rotos ¿Vale? La Holy Trinity En si no te da nada Pero hay una pool De ítems Que están super rotos Y te dan 3 ítems Randos de esa pool Que ha diseñado El mismo diseñador del mod Yo ahora empiezo a hacer así Give a Item Holy Trinity Give a Item Holy Trinity ¿Veis a la derecha Como es el ítem? Está bastante bonito diseñado Pero el ítem no hace nada Simplemente suelta Esos 3 ítems Son como varios ítems En uno, ¿no? Pues yo ahora hago así Y... No ha salido a nada Porque creo que ya la tenía Y no se aplica dos veces Eso es guay Porque aprendemos cositas Entre todos Muy bien O sea, los problemas Del directo, amigos Son cosas que pasan Vamos a comprobarlo otra vez Pero vaya, no creo que funcione Bueno, hay una forma De hacer que funcione Para que lo volváis a ver Como es Sí, hay una forma de Holy Trinity ¿Sabes? Si hago así En teoría me la he quitado Vamos a hacerlo varias veces Creo que haciendo así Para arriba Correcto Me sale el anterior ¿Vale? Ahora no debería tener No tengo la Holy Trinity Ahora me la puedo volver a dar Holy Holy Trinity Y ahí está Pero no me vuelvo a dar Tres ítems Está bien hecho Está bien hecho Que no sea tan rompible Pero igualmente ya veis Que es un ítem Que puede salir en salas del tesoro Y que te rompe el juego El momento que tú quieras esto Es ganar el RAM Porque tú me dirás Que con estos tres ítems Que los cuernos de Loki No tanto Pero con el resto de ítems Me dirás tú Que no eres capaz De ganar un RAM fácilmente Ya aparte de varias cosillas Que tenga extras ¿Sabes? Vamos a por el siguiente mod Que vamos a enseñar Nos desactivamos Los Holy Trinity Infinite Chaos Card Es un desafío ¿Vale? Este lo tenéis que pasar Como un desafío Os vais a Challenges Personalizados Infinite Chaos RAM Eh Chaos Cards Este desafío Consiste en que tienes Cartas de Chaos Infinitas Que se resetean Cada segundo Y que no puedes disparar Tienes Blindfolder Y no puedes disparar Pero claro Ya me dirás tú Si no estarás roto Que yo básicamente Tenga que aguantar un poco Y pueda hacer así Uy he fallado Pero no pasa nada Por cierto Las puertas están cerradas Para que no puedas pasártela Y te has que limpiar al enemigo Pero es un desafío Bastante Bastante Tocho Y si no Tocho de rotos Y divertidísimo Vaya Es que mirad Rompo todo Y ahora vamos a ir Bimba Otra mierda Ah pero mira Se para Se ha parado bastante pronto Pero vaya Podéis meter carrera Para que pegue más fuerte Y esta puerta Si que podría romperla Creo No Tampoco Pero básicamente Es esto El desafío Y es muy muy chulo ¿Y qué hacéis vosotros? Con reviento Y ya está Y así te pasas todo el juego Vamos a mirar Eh espérate Espérate Ah no me quedé Había una roca marca Pero vaya Con esto pues llegas fácil Los jefes no son ningún problema Los jefes es lo que menos problemas te va a dar Y bastante bastante chulo Quitamos el desafío Y ponemos Infinite Item Charge Este está Bastante roto Como podremos Imaginar Vamos a ponerlo con Lilith Que creo que es con la que más se va a notar al principio Y Lo que hace Supongo que todos lo imaginaréis por el nombre Es que quita todas las cargas de los usables Todas O sea Puedes coger cualquier usable Que no tiene cargas Entonces yo puedo empezar a hacer así Y nada Y vas con Lilith Y te diviertes un montón Porque este juego es súper divertido Y para nada Pues este mod Es lo más Desbalanceado del mundo Vamos a ver cuántos podemos sacar Tiene que haber un límite O sea Yo creo que tiene que haber un máximo ¿No? De bichos Vamos a hacer la serpientilla Mira, 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 mira La comba, la comba, la comba Algunos no se mueven ya, eh Hemos llegado al máximo Ya no podemos sacar más Como veis ya no están saliendo más Pues Para que veáis que hay un máximo De madre del amor Hermoso Pero que está ocurriendo aquí Y ya está Y así por romper el juego Con cualquier personaje Hacéis Pim pam void Bueno void, void Te puedes reír un rato Usando el void Con el void Y después puedes hacer Pipi 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 Vamos a buscar un ítem Pipi pipi Bueno, vamos a limpiar La sala primero Básicamente Es spamear el void Y luego pues te toca Algo como el necronomicon Y has ganado la partida Fácilmente, ¿sabes? Pero puedo hacer Mira Give item necronomicon Give item necronomicon Y me quitas este Me da igual Pero es que ya puedo hacer así Y babum 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 Ya está, ya está, ya está Todo tranquilo Y te pasa el juego Básicamente este ítem Es para hacer el capullo No tiene otra, es para hacer combos raros Y ya está, para hacer el tonto porque O sea, este ítem no es este mod, porque obviamente Está absolutamente roto, por cierto Intentaré dejar todos los mods en la descripción, pero aquí Ya vais viendo los nombres, ¿vale? Ítems in spawn Este es un mod que cambia La forma, bueno, este que añade Ítems en una sala ¿Cómo funcionaba? Muy fácil, tú haces así Tal que así, pam, entras a un Piso, esto no debería Esto debería haber funcionado, ¿por qué no ha funcionado? Bueno, me vas a hacer resetear el juego Compañero, pero no pasa nada porque hago así Uh, me estáis viendo en negro mientras tanto Me pongo aquí y os comento Os comento cosas No, no voy a comentar nada, simplemente me he puesto Aquí para hacer el paripé, y por qué No me apetece, porque ya no edito Los vídeos de Isaac, ¿sabes? Entonces, creo Creo, sí, se ha pillado la imagen porque me he cambiado Otra vez, creo que para mantener La nueva edición, en vez de cortar En vez de cortar, me quedo ahí y os cuento Mi vida y mi mierda Vamos a ver si ahora se ha activado El mod como se tiene que haber activado, ¿vale? Ítems in spawn No deberían haber ningún problema Con ello, de hecho me voy a poner el rank en normal Por si acaso Ahora sí que ha funcionado Pues básicamente es esto, es un mod Que para nada está desbalanceado Para nada, o sea, me parece bastante normal Esto a todos nos pasa un poco Bueno, esto de empezar un rank y decir Pues ya hemos llegado Pues ya hemos llegado Sí Pues ya hemos llegado Bueno, pues yo creo que no hace falta Ni coger más cosas ¡Bam! Hostia, que poco daño Vaya, que poco daño estoy haciendo Sí, y así básicamente El asunto ¡Ah! Claro que sí, hombre Claro, 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 claro Claro, claro Esto no está roto para nada De verdad, lo prometo Y sí, este es otro de los mods que tenemos Vamos a probar el siguiente ítem En grid En Ultra Grid Este es básicamente lo mismo Solo que añade los objetos En el modo grid Y gridier Si no me equivoco ¿Cómo los añade? Pues básicamente tú haces ¡Hola! Y todas las salas llenas de ítems Por si quieres también romper el juego aquí Sin problema Ahora diréis algunos ¡Buah! Esto lo haces para conseguir logros Pero claro, esos son los mismos Que me lo llevan diciendo un montón de tiempo Son normales Que no se dan cuenta Que no se consiguen logros Pero de verdad Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo por ahí Hombre, tampoco hace falta ser tan hater Me lo llevan diciendo desde antes Que no se pudiesen conseguir Que... Que no está roto para nada este mod tampoco Es algo muy balanceado Y tú lo juegas Totalmente normal, ¿eh? Pues ya Vaya, para nada, para nada, para nada Podría jugarme el rank De hecho Vamos a terminarnos el rank Vamos a hacer un vídeo así un poco largo Pero porque me voy a terminar el rank O sea, es que me da igual Es que me... Es que me la... Es que me la suda Es que me la... Es que este rank me lo hago por mis cojonazos Vaya O sea, ¿me vas a decir que no me voy a hacer este rank? Tan absurdo que estoy viendo aquí O sea, es que no... No me podéis decir eso No me voy a coger el cerebro Solo me voy a coger las cosas que estén muy rotas, ¿eh? Eh, no sé para qué me cojo B... Eh, la... Esto sí, por si me golpean Y la puedo liar parda Los bebés, pues sí Porque son apoyos de disparo Pero vaya, tampoco Te creas tú Esto básicamente es así todo, ¿eh? Yo me estoy cogiendo las cosas ya por... Por el paripé Me he transformado en algo Pero sí, en Fangite ¡Ay! Que poco daño Que poco daño puedo hacer con eso, ¿verdad? Que poco... Que poco destrozco Esto sí es... Es pun, correcto ¿Puedo pasarme el rank así? Vamos a jugarlo Aunque sea un par de salas Para... Para que veáis Pues nada Lo absurdísimo que es esta mierda Lo único que disparo un poco lento Pero vaya Esto es lo mismo que coges tú Y ponerte a Eden Esto es para hacer el capullo, ¿vale? Si te aburres una tarde Dices Pues me apetece Estar absurdamente poderoso Y sentirme el rey del universo Pues haces así Y ya está No, no vamos a jugar el rank de todas maneras Porque hay unos cuantos mods más que enseñar Quería que el vídeo me iba a jugar menos Pero me estoy entreteniendo bastante Con los mods Pero con razón Porque me está molando muchísimo Vale, lo quitamos Mega Brim Este es mi favor Esto... Esto es... Es absurdo Este... Este mod es que se les ha ido la flapa De una manera increíble Bueno, me siguen dando los ítems aquí Pero me da igual Ya está Ah, empezamos además con Mega Brim Vale Pues esto es el Mega Brim, amigos Disparamos continuamente Y podemos darle la vuelta a Linton Esto es el... Es que me encanta Eh... Espérate Espérate que vamos pa' miniatura Vamos pa' miniatura, tío Uh, uh, uh Ya está Espérate un... Voy a hacer la captura y todo A ver Era aquí, ¿no? Pues nada Y ahora tú haces así ¿Eh? Y te pasas el juego Y te pasas el puto juego Y además quiero ver Quiero ver Como esto funcione Como esto func... No me lo creo No, el techo es que se no aplica Ah, pero puedes dispararlo igual O sea, pero es tontería Pero... Pero... ¿Cómo se llama el ítem este? Rubber cement Dime que no, por favor No puede ser verdad Es que no puede ser verdad, amigo Es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer, compañero Pues nada Este sí que es pa' ponerse Y... Es que se me está lagando el PC Es que se me está lagando el putísimo PC Me cago en todo Es que este mod es... Yo no estoy haciendo nada Es que lo mejor es que disparas solo Tú... Ah, vale Que los ítems en spawn son en cada... En cada piso Me parece genial, eh Me parece genial lo poco roto que está este mod Es que me estás contando, amigo O sea, es que... ¿Qué me estás diciendo? La puta metralleta, chaval Esto es lo más roto que he jugado en mi vida, compañero Esto es lo más... ¿Qué? Pero, tío Pero, tío Por favor Pero, pero, pero Pero, espérate 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 Que vamos a probar una cosa Un... Skinless Espérate Espérate Vamos a probar una cosa Eso era un hash Hash era... Por cierto El skinless hash es un... Por si... La gente me sigue preguntando igualmente Es un enemigo que nunca se ha llegado a usar en el juego Por favor, vamos a apreciar esto un momento ¿Eh? Es que esto es para... Por favor Ah, pues este no le hago tanto daño Como al skinless hash le he hecho muchísimo más daño Pero vaya Igualmente esto es una cosa súper estupidísima Es que... Absurdísimo En fin Vamos a pasar en mi favorito De los que iba a montar De hecho la idea me ha venido el ver este mod Ha sido como Bumba Vale Open Rooms Este realmente... Creo que no lo voy a enseñar No lo voy a enseñar Porque... Es lo mismo O sea Es ponerte salas que te dan un montón de ítems Y eso ya lo he enseñado realmente Así que es una variante más de eso Vamos a empezar una run en normal Con Isaac Por cierto Un segundito Para el de Soy Milk Sí, estaba grabando bien Para el de Soy Milk Que creo... El Soy Milk cheto, ¿no? Ah, no Pero era un desafío entonces Sí, era un desafío Era un desafío OP Soy Milk Es un desafío más Y el siguiente también es un desafío Y este desafío pues viene con lo siguiente Aparte todos los ítems de inicio Que ya... No hay salas del tesoro Pero tenemos esto Tenemos esta mierda aquí Que ya me dirás tú Que no está bien, ¿sabes? Mira, es Soy Milk Con un millón de putos efectos Por la cara nada más empezar Que con un par de sinergias Te flipas De hecho, bueno Para los que no lo sepáis Una de las sinergias más tochas del juego Porque Soy Milk Por sí sola no es muy buen ítem Ahí hace alguna sinergia muy divertida Pero... Con Libra Que te equilibra los stats Es... Eh... Uno de los combos más tochos del juego Por el hecho de esto Esto ahora mismo es Hay... Hay 23 de daño ¿Vale? Aunque las lágrimas parezcan muy pequeñas Ahí hay 23 Claro Soy Milk Te pone unos... Perdón Me cogí una cosa que no quería Soy Milk Te pone unos stats Absurdamente altos Pero solo de velocidad de lágrimas Pues esto te lo equilibra Libra Y te pone una burrada Una burrada de todo, tío Es que es una cosa Súper estúpida Y básicamente así funciona Y eso era este desafío Y ahora el siguiente también es uno de los mods Que más me ha gustado De los que quería enseñar Es otro desafío Uy, que me salgo Y que me voy al Dily Rank Coño Y... También mola un nuevo Tear Apocalypse Se llama Y joder con los ítems Nada más empezar ¿Habéis visto los ítems que tenéis? Hostia, que hay Ah, un botón Joder Pues mira que he entrado en una sala fea Para enseñaros esto Quería entrar en una sala más vacía A ver si me dejan Sin coger ningún ítem Sin querer Esta por ejemplo Y disparáis Esta es lágrima Está muy, muy chulo Porque es una puta locura O sea, empezáis a disparar Lágrimas Pero a lo bestia O sea Y diréis Bueno, no está tan roto La verdad es que sí Porque las lágrimas Se dividen Tienen para dividirse varias veces Entonces empezáis a pegarle a algunos enemigos Mira, a los jefes Y... Vale, parece que no Pero al final Es que lo acabáis reventando, eh A ver si me voy a poner a pegarle al jefe Que es que no le estoy pegando al jefe Mira la vida Coño, es que no se puede ni mover Y mola un montón Y yo creo que Que ya con esto Me doy por... Mira las lágrimas, por favor Que siguen rebotando Que no paran No paran Yo no estaba disparando ya, eh En fin, yo creo que con esto Ya me quedo satisfecho Para... Para... Por todos estos mods que os he enseñado Si queréis más mods así absurdos Que me va a costar ahora encontrarlos Porque la verdad he cogido los más... Los mejores que he visto Pero seguirán saliendo Si queréis mods así absurdos Darle apoyo a este vídeo Darle bastante apoyo Y seguiré trayendo estos mods Tan tontos Y tan divertidos La verdad Porque para echarse la risa Aunque no lo juguéis Para verlo aquí la verdad Mola bastante Yo me he divertido mucho viéndolo Y espero que vosotros también Vayáis divertido Y si os ha gustado el vídeo Dejad un like Un comentario Y... Nos vemos en el siguiente vídeo Por mi parte Deathpixel Cierro